200 euros y tres puntos el carnet para un conductor que iba manipulando un dispositivo al volante. Pero no era ni un móvil ni un GPS, sino un televisor de 32 pulgadas. El hombre vecino de Mélida en Navarra había instalado el monitor en la parte trasera del coche. Ante tal asombro, los agentes de la policía foral decidieron hacerle también el control de alcohlemia y el conductor dio positivo en anfetaminas. Gracias por ver el video.